Damas y caballeros, ya estamos en la Ciudad de México, México, George, en México, otra vez, llegamos, llegamos, por fin, bendito Dios, sanos, vivos, bendito Dios, estamos en México, para las fiestas, ya esperando las maletas, con el Jorgeis, nuestra primera maletita, la primera Jorgeis, vamosonge a la otra, O caminharan amarrías, los brazos son euros, digamos, el caballero es un taxi, se hacen camas, se hacen camas, nene, muy bien muy bien, acostarse, tendrán enviar de armas, si.... nunca tenmbre camisando, todo es como viaja con el bus, en la ayuda, este es el centro de Puebla vamos a ir para un bus para ir para este lado, vamos a ir para el Puebla, vamos a ir para el Puebla Eduardo y el Sistema, vamos a ir para el Puebla y estamos en el medio de aquí, estamos esperando Puebla, Puebla, Puebla! tenemos aquí por Epiñal y el Borges con la moto aquí con mi canal